Música Vivirá hoy, veámoslo Tres rivales eliminados, como la mismísima muerte, controláis más zonas Una animación convincente, dos menos Todos juntos, como los señores de hierro Los hechiceros ven las batallas como problemas aritméticos Y a ti se te da bien Dos zonas son tuyas Tienes ventaja 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 Dos metros. Tres rivales eliminados. Controláis más zonas. Ya es como uno solo. 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 Por momentos así viven los señores de hierro. Ya es como uno solo. 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 Ya es como uno solo.